Hoy les enseño a cómo aterrizar un avión en un minuto. Lo primero es estar atento al tráfico y mantener permanentemente las comunicaciones. Miren mi mano derecha, voy a activar los flaps, los cuales generan más sustentación a menor velocidad. Mi mano vuelve a la potencia y de ahí no se despega. Mi mano izquierda controla el mando de los alerones y elevadores para mantener la actitud del avión. Como los vientos te sacarán de tu rumbo hacia el eje de la pista, deberás compensar con el uso de los pedales que activan el timón. Seguirás controlando la potencia para mantener la velocidad indicada necesaria y la razón de descenso que te llevará a la pista. Tu vista siempre debe estar entre la pista y el indicador de velocidad mientras sigues en comunicación con la torre de control o el resto de las aeronaves. Y antes de llegar al piso, haces el quiebre de planeo suave para colocar las ruedas en el suelo. En ese momento, aplicas fleno, quitas sustentación mientras controlas la dirección en tierra con el uso de los pedales. Y le das la bienvenida a tus pasajeros. Y eso es todo, nos vemos.